Bueno, le he estado mirando y tiene una cara duplicada, o sea, no una cara, sino un loop entero duplicado. Y eso te vuelve loco todo el... A ver si lo vemos aquí. Bien. No sé si tienes el meslin. Ya lo dejé una vez el enlace, si en caso luego lo dejo otra vez. El meslin sirve para buscar, por ejemplo, triángulos, todo lo que sea triangulizado te lo marcará. N-Bones, por si tiene alguna, tiene aquí N-Bones. Esto es malo. Para el modelado, me refiero. Y tiene caras no cerradas, no bien cerradas. Y entonces, que es donde te sale a ti el fallo. Caras no muy bien cerradas, sería aquí. Entonces, he estado ya mirando antes, porque la verdad es que es bastante complicado. Para ver lo de la orientación de las caras, se hace con el fase de orientación. Y vemos que la parte de dentro sale toda roja. Entonces, lo primero que yo haría, bueno, que voy a hacer, será, como me ha salido antes un fallo aquí, lo que hago es seleccionar este look, por caras, perdón. Como ya lo he descubierto antes, entonces, si lo borro con H, sigue estando, o sea, al H, resulta que está uno encima del otro. Vamos a moverlo, si lo quito, X, caras, ahora sí puedo seleccionar el look entero del otro lado, ¿vale? Vale, entonces, lo que voy a hacer ahora es, voy a probar otra vez, la orientación de las caras. Sin más N, y sigue habiendo el fallo, es más, se ve como más complicado. Entonces, vuelvo otra vez para acá. Lo que voy a hacer es, ocultar con letra H, esta parte. Vamos a mirar por aquí, que ya no me acuerdo cómo estaba. Vale, esto está bien. Seleccionamos este, letra H también. Y entonces, el fallo, dijésemos, está en esta parte. Ahí, perdón. ¿Por qué se ha seleccionado todo? Ahora. Entonces, lo que voy a hacer, como si el problema es de que, de caras, me marca todo. ¿Por qué me marca todo? Bueno, hay algo mal aquí. Entonces, lo que hago primero es triangulizar. Control más T. No he activado esto, no se va a ver. Letra N. Vale. Pongo en vértices, por ejemplo. Tengo seleccionado solo esto. Control más T. Y triangulizo todo. Vuelvo a mirar. Hay otra forma de hacerlo, pero de momento con esta me vale. Y entonces, aquí a esto le vamos a hacer el SIG... SIG más N. Recalcular. Ya la vemos que la ha dejado bien. Toda la parte de abajo y esta parte tiene que estar roja. Vale. Entonces, AL más J para volverlo, dijésemos, a cuadricular. A CUADRICULAR. AL más H para volver a enseñarlo todo. Y ahora ya lo tenemos todo correcto. Creo. Sí. Por lo menos aquí me marca que está todo correcto. Vale. Otra cosa es que tenga caras más cerradas por aquí. Caras más cerradas. ¿Dónde me marca? Aquí. Una cara más cerrada. Aquí será. Una cara más cerrada. Sí, tiene una cara más cerrada por aquí. A ver si lo veo en transparencia. Voy a quitar esto. ¿Ves? Aquí hay otro fallo. Es una cara más cerrada. Tienes el cubo. Voy a quitar la X. ¿Veis? Para ver si se ve el fallo. Ahora. Entonces lo que faltaría sería cerrar el final del tubo. Este de aquí. A ver si consigo ahora. Letra F. Vale. O sea, tiene varios fallos. Bájate el Merlin. Que el Merlin es bastante bueno para esto. Ya te digo. Y aquí lo mismo. O es más. Se puede. A ver. Seleccionamos. No manifold. Nos sale el fallo. Esto. Esto lo borramos. Y hemos dicho que solamente hace falta rellenarlo con F. Lo probamos otra vez. De todas formas, me sale aquí que hay un fallo. No creo que sea muy grave. A lo mejor para la impresora no te. No te. Porque está esto pegado a la. No. No. Debe estar aquí dentro. H. Por ejemplo. Ves aquí. Por ejemplo. Esta parte de aquí. Ocultamos con letra H. Y vemos que aquí el cubo este. Tiene todas estas partes. Cerradas. Cuando tendrían que estar abiertas. X. Face. Esto es bastante faena. El hacer un modelado así. Si no lo haces bien. Requiere. Luego de mucha. No hacer bien las boleanas. O lo que sea. H. Ves. Y aquí. Esta parte de aquí. Toda esta parte. Hay que borrarla. X. Face. Al más H. ¿Vale? Esto es lo correcto. Porque. Si ahora por ejemplo. Ocultamos esta cara. Vemos que toda la parte interna. Está bien ahora. O sea. Tiene que estar el hueco para arriba. No tiene. Porque haber un. Un plano aquí interno. Entonces. Vamos a buscar. Interior. Caras interiores. Seleccionamos. Ponemos. Para verlo mejor. El modo. No veo nada ahora. No hay nada ya. Solo eran esos dos payos. Pues. Con esta opción. De caras internas. Seguramente. Te las marcaría todas. Y las podrías borrar directamente. Pero ya te digo. Un pequeño fallo. De una cara. Que esté mal puesta. Y ya te da problemas. Seguro. File salvar. Como. Dos. Versión dos. Hasta luego.